¿Qué sería de nosotros en esta cuarentena sin una buena película, sin música o sin un buen libro? Realmente es en estos momentos que uno valora la compañía de estas artes que nos hacen volar y nos hacen salir de las cuatro paredes de la casa, nos dejan viajar a través del intelecto de otras personas. Bien, creo que leer en cuarentena nos ayuda mucho, como dice el eslogan del Grupo Editorial Hoguera hoy, la lectura te hace libre, y en estos momentos la palabra libertad cobra más importancia que nunca porque nos sentimos un poco atrapados, y leyendo, como dije desde un principio, volamos y viajamos gracias a la pluma de otra persona, gracias a lo que otra persona ha escrito. Exacto. Entonces, por eso la lectura en cuarentena es muy importante. Con los niños o con los adolescentes cobra mayor importancia porque siempre nos quejamos que no tenemos tiempo para los hijos, y ahora sí tenemos tiempo. Exacto. Entonces, este es el momento ideal para tener una lectura compartida, ya sea con el niño o con el adolescente, cuando son más chicos contándoles el cuento junto con el papá y la mamá, cuando son más grandes, decir un capítulo a vos, un capítulo yo en voz alta, compartamos y después debatamos, es el momento ideal. Si queremos hacer un ejercicio muy individualista, ¿cuántas veces he escuchado decir, tengo una torre de libros en mi mesa de noche y no tengo tiempo para leerlos? Este es el momento ideal para que esa torre desaparezca. Gracias.